Aún no podemos creer que se hayan ido. Bienvenido a WatchMojo Español. Hoy veremos nuestro Top 10 de las muertes de Marvel que aún duelen. Antes de comenzar, publicamos contenido nuevo todos los días. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista, veremos a las muertes más tristes que han ocurrido en las películas de Marvel. Parafraseando a Thanos, no habrá resurrecciones este día. Así que no consideramos a cualquier personaje de Marvel que haya muerto, regresado a la vida y que siga vivo a finales de 2019. Si aún no has visto todas las películas de Marvel, prepárate para algunos spoilers tristes. Número 10. Vision Avengers Infinity War Aunque Vision estaba compuesto de un cuerpo sintético, inteligencia artificial y la gema de la mente, la gema era lo que lo mantenía con vida. Su vida estaba enfocada en ayudar a los demás y tenía una relación adorable con su colega vengadora Wanda Maximoff. Hasta que Thanos llegó. Vision sabía que Thanos quería la gema de la mente para exterminar a la mitad del universo, así que le rogó a Wanda que la destruyera. Ella se negó en numerosas ocasiones antes de acceder con lágrimas en los ojos. Vision le dice a Wanda que la ama antes de romper la gema y nuestros corazones. Lo más deprimente es que Thanos pudo regresar el tiempo y quedarse con la gema. Aunque el sacrificio de Vision no detuvo a Thanos, nunca lo olvidaremos. Número 9. Quicksilver Avengers Age of Ultron Pietro Maximoff originalmente se unió con el robot Ultron para acabar con los Vengadores. Él ayudó en los planes de su aliado utilizando sus poderes de super velocidad y molestando a Hawkeye en el proceso. Pero cuando Pietro descubrió cuán retorcido era Ultron, decidió ayudar a los Vengadores en su lugar. La velocidad de Pietro le permitió rescatar a mucha gente en segundos y literalmente a correr a través de las líneas enemigas. Pero cuando Ultron dispara su artillería a los héroes, Pietro no fue lo suficientemente veloz para quitar a Hawkeye del camino. En cambio, protegió a Hawkeye poniéndose en medio de los disparos y de él. La muerte de Pietro fue un golpe bajo para sus aliados y para la audiencia. Justo cuando parecía que tendría una larga carrera como héroe, llegó su final triste. Número 8. Prawler. Spider-Man Into the Spider-Verse. En la primera media hora de Into the Spider-Verse fuimos testigos del fallecimiento trágico del Spider-Man de Peter Parker. Pero la muerte más desgarradora de la película fue la de Aaron Davis, el tío de Miles Morales. Desde temprano establecen que el tío y el sobrino casi comparten todo el uno al otro. Pero antes de que Miles revele que él es el nuevo Spider-Man, descubre que Aaron es el supervillano Prawler. Cuando se ven obligados a luchar entre sí, Miles revela su verdadera identidad. La revelación ocasiona que Aaron deje de atacar y cuando su jefe Kingpin se da cuenta de que Aaron está siendo piadoso con Spider-Man, decide herir de muerte a Aaron. Al final, Miles se queda solo con el cuerpo de su tío y se siente responsable de su muerte. La estrecha relación entre Peter Parker y Gwen Stacy fue la mejor parte de la saga Amazing Spider-Man. Siempre regresan sin importar los obstáculos que intenten separarlos. Pero su historia de amor tuvo un final devastador en la segunda película. Durante una pelea contra el Duende Verde, Gwen cae desde un punto muy alto en una torre del reloj. Peter inmediatamente intenta rescatarla con su telaraña, pero la cabeza de Gwen choca con el suelo justo cuando la telaraña la había alcanzado. Peter repetidamente menciona que todo estará bien antes de notar que ya era demasiado tarde. La imagen de Peter llorando sobre el cuerpo de Gwen aún nos atormenta. Número 6. Gamora. Avengers Infinity War. Cuando Gamora era una niña, Thanos mató a la mitad de su gente antes de adoptarla como su propia hija. Ella creció odiándolo, pero él creció amándola en secreto. Entonces, cuando Thanos tuvo que arrojar al precipicio a un ser querido para obtener la gema del alma, no tuvo más remedio que lanzar a Gamora. Aunque ella intenta defenderse, Thanos es más poderoso y la arroja al vacío. La mirada de incredulidad y angustia en el rostro de Gamora mostraba exactamente lo que sentía el público. Gamora había estado toda su vida a la merced de Thanos, así que verla sacrificada con fines retorcidos se sintió como un final injusto para su personaje atormentado. Por lo menos hay otra versión de su personaje allá afuera. Número 5. Charles Xavier. Logan. Cuando el profesor mutante Charles Xavier desarrolla una enfermedad neurológica, comienza a perder sus recuerdos y el control de sus poderes. Logan sabe que las habilidades del profesor pueden lastimar a inocentes, así que planea comprar un bote que pueda mantenerlo alejado de la gente. Pero sus planes se ven interrumpidos cuando una corporación que crea y clona mutantes los persigue. Mientras están huyendo, Charles recuerda haber lastimado a gente con sus poderes. El profesor confiesa su culpa al clon de Logan y el clon lo atraviesa. Ver al profesor siendo asesinado por alguien que se parece a su amigo fue algo agonizante. Y para echar limón a la herida, las últimas palabras de Charles a Logan fueron sobre el bote que habían planeado comprar. Número 4. Black Widow. Avengers Endgame. Cinco años después del chasquido de Thanos, los Vengadores diseñan un plan para revivir a las víctimas con las Gemas del Infinito. Natasha Romanoff y su buen amigo Clint deciden ir por la Gema del Alma. Cuando llegan, descubren que uno debe morir para obtener la gema. Y ambos se ofrecen como voluntarios. Clint y Natasha pelean sobre quién hará el sacrificio y al final Natasha supera a Clint y le pide que la deje ir. Él intenta sujetarla, pero Natasha hace el sacrificio supremo. Nuestros corazones cayeron junto a ella. Aunque Natasha perdió su vida, su alma vive en las numerosas vidas que ayudó a salvar. Número 3. Yondu Udonta. Guardians of the Galaxy Vol. 2. A primera vista, Yondu no parece como una buena figura paterna para Peter Quill. Después de todo, secuestró a Peter cuando era niño y lo obligó a convertirse en un criminal. Pero resulta que al secuestrarlo, lo mantuvo alejado de su padre homicida por dos décadas. Cuando Star-Lord finalmente conoce a su padre biológico, ambos pelean en un planeta que queda destruido. Yondu ayuda a Peter a escapar de la destrucción al volar al espacio con un jetpack. Pero como solo tiene un traje espacial, Yondu renuncia a su vida para que Peter pueda sobrevivir. No hubo un solo ojo sin lágrimas en el cine cuando este papi utilizó sus últimos momentos para consolar a su hijo. Número 2. Wolverine. Logan. Durante siglos, los poderes regenerativos de Logan le permitieron sobrevivir a cualquier pelea. Pero cuando sus habilidades comenzaron a disminuir, Logan intentó esquivar batallas. Sin embargo, se ve obligado a pelear de nuevo cuando descubre que tiene una hija llamada Laura que necesita protección de unos mercenarios. Logan supera a la mayoría de los enemigos mientras se vuelve más cercano a su hija. Pero cuando un clon más joven de Logan se une a la pelea, el clon X-24 termina encajando al original en un árbol. Aunque Laura termina con X-24, ya es demasiado tarde. Logan solo alcanza a decirle a Laura que tenga una vida pacífica antes de morir. Número 1. Tony Stark. Avengers Endgame. Número 2. Tony Stark. Sin embargo, Tony logra engañar al titán loco y él es quien hace su propio chasquido. Desafortunadamente, las acciones de Tony acabaron con su vida. Ver morir a un personaje que amamos por 11 años fue duro, pero no hay palabras para describir que haya dejado atrás a sus amigos y su familia. Siempre te amaremos 3.000, Tony. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Daré un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido todos los días. Gracias. 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 Gracias.